Hola, mi nombre es María Ignacia González, tengo 23 años y soy de la Universidad Austral de Chile. Mi experiencia en la Universidad de Tunja fue muy gratificante ya que tanto movilidad como la universidad en sí, los profesores siempre nos mantuvieron atentos de las actividades extracurriculares o de los eventos que se iban manteniendo. Referente a la parte académica, yo tomé el curso de Gerencia Multinacionales, donde pude recalcar, yo estuve en Ingeniería Civil Industrial, entonces yo ya tuve la materia Administración o Planeación Estratégica, pero Gerencia Multinacionales abre otra perspectiva, donde yo solamente llegué a ver cómo planear o administrar una empresa en sí, a nivel local o nacional, mientras que este curso me permitió ver de manera global la Administración Estratégica. Entonces fue muy gratificante, muy enriquecedor la experiencia y me permitió adquirir herramientas que yo no poseía. Así que lo agradezco enormemente la posibilidad y muchas gracias.